Hola gente, ¿cómo van? Aquí estamos en un episodio más de Donkey Kong Country Returns junto con Gaby y Joseph. Gaby es Donkey Kong, yo soy Diddy Kong y les damos la bienvenida a este vídeo. Estamos ya en el séptimo mapa, que viene a ser algo de temática de máquinas, titulado la fábrica, a lo steampunk, como en los antiguos clásicos de Donkey Kong, justamente, casi ya cuando estás por finalizar el juego viene esta temática industrial, ¿no? Muy bien, pues el primer mundo de este mapa número 7 se titulan Nieblas Nocivas y es lo que vamos a darle ahorita. Le damos la bienvenida, pues, y a darle al siguiente mundo. ¿Qué opinas, Gaby? ¿Vas a ser jodido o no? Sí, pues, aquí. El que llevó la voz anterior se lo llevó, Gaby, todas las leí. No te veo. Espérate, espérate. Es supuestamente, danle a entender que... Estamos contaminados. Sí, por el aire contaminado, el aire contaminado no se logra apreciar y nos vemos en esta temática a lo limbo, ¿no? Usted cree que hay algo de ese lado. Voy a intentarlo. No, no hay nada por allá. Siga avanzando a ver si encuentra el DK por ahí. ¿Qué cosa es? Eh, Gaby no murió la primera. Abajo, abajo. Mire si hay algo ahí abajo. Bien, del otro lado no había nada, no. Ya ha sido. Tiene una especie de ventilador. Trata de coger todas las bananas. Creo que si las cogías, aparece una pieza de puzzle. No, solo nos dieron uno de esos brazos. Y te moriste, pues, a notar. Yo sé que si lo tenías calculado. Y bien, el regreso de Edicon luego de esa muerte asquerosa que tuve para ver si había algo de ese lado. Vamos al ventilador otra vez. Es que hay algunas ideas que como que se caen. No se caen nada. Sí, a mí me da impresionante si se caen. Creo que por eso no nos dan la pieza de puzzle. Si ves que está abajo. Si ves que se cayó. Ah, se cayó. Ya podemos observar enteramente la temática Steam. Mira, ya está la K. Tengo que subir a esa mierda y de ahí regresar para allá. Ya ven para acá. Se rompió un hélice o así estaba ya, eh. Hay una vida más fácil ahora. Ahí yo voy. No hay una vida. No hay una vida. No hay una vida. No hay una vida. A una vida me hicieron sacarme el aire ahí. ¿Qué diablos será eso de ahí abajo? Seguro es la muerte Quiero irme acá arriba A poder eso Empieza el pulso ¿Está caí? No sé si quieres Ya, esa vaina Deja ver si se le quita la electricidad No, no se le quita la electricidad Puede ser que soplándose Se le quita la electricidad ¡Ah! ¡Qué asco! No, no sale, no pasa nada Cuando no quiero hacer ese salto con rebote Sucede eso, eh Sale de una No hay nada más Algo me dice que esas vainas van a estar calientes Y la muerte es segura ahí Que ahora no te pega ese mando, eh Viene otro de esos males A ver si me queda, se mueve, da más tarde, da más tarde Yo sé cómo se va a pasar, un poco de bajo Ajá qué asco me morí no logré avanzar calcule mal por estar viendo el de atrás y que todavía llegamos a un checkpoint qué asco y intenta con las ganas completas y ahí está el curso se sabía que era completo muy bien ha sido el primer curso de este mundo para dejar adelante esta casa no sale todavía Tengo que ir hacia arriba. Tengo que ir a la caja. Tengo que ir hacia arriba. Tengo que ir al agua. Ah, ese de mío ya me iba a traer, dios. Ah, la plena, ¿no? Dentro del background de este mundo podemos observar allá a Mr. Ganging Watch. De los juegos clásicos, ¿no? No. ¿Qué podría decir eso? Un detalle muy interesante. Ahí está. Si quieres, a ver si le hace daño. Si, si lo matas. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tú que tienes un corazón deberías matar. Trata de lanzarte por debajo de él. ¿Qué? No, 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 no. No, era ahí, pero... Ahí, ahí. ¿Dónde están los pasos de diseño? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí. Ah, tú dices eso. Yo creo que es background eso. Bueno, qué lindo. Nos va a mandar al otro lado. Sí, estoy justo en las plataformas que tú dijiste. Arriba. Pero estoy del lado del fondo, yo no estoy del lado del frente. Y dice, no se ve casi nada ahí. Yo no sé cómo va a pasar allí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí ya no sé a dónde ir. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Taba a morir donde vas. Sí, allá abajo. ¡Ah, me a morir! ¿Dónde vas a morir? Te vas a morir. ¿Quieres que confiar? Esa plataforma está chiquitita, se me hizo jodidísimo calcularle, ya, ya llegamos, súbete, que asco, es que pasé que había una plataforma ahí, quiero que se moviase los coros, va a salir, va a salir, va a salir, y aquí no pasa, pero venga, avance, siga avanzando. Ahí está un corazón, corre. Voy, 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 esperes, no te vayas. Cabo. Ah, no pude alcanzar. No pude llegar a los blocks. No, madre, mira, me llamo. Pero ahí piso debajo que pueden trepar. ¿Qué te mueriste? ¿Sabes por qué? Si muero aquí, ya muero un cleft. Yo creo que ahorita si voy a tener que subir más allá, es la única forma que veo de salir. Ya, no te quema esa huevada, eso era lo que quería saber, hace de más, pero a ver. Es el otro lado. Tienes que vienes acá para bajar ese himno, y te saco adelante. Mueve, bueno De ahí, vente Una puta, pero si lo calcule al otro también Es como un montaje Y yo te voy a escapar Es perfecto sin esquivar A ver Quédate que ya está ahí atrapado Un día hay que bajar otra vez Eso es una ley del sabido A ver, que carajo fue que hice mal Ah, el de abajo El segundo tiene una modalidad diferente Pero ya no lo logré Al otro lado otra vez No se ve ni madres La música ya que tiene este puto Está muy genial Pero muy genial Qué asco, Dios Ah, qué bestias Con el ayuda es que va a seguir el pesado ahí Debo subir por ahí, son tres Esas cosas Ah no, vienen desde ahí, ah si son tres Vamos, vamos, vamos Espera ¿Qué? Ya Hay una otra No, 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 no No, no, no No, no, no No ¿Qué? 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 ¿Qué te queda? ¿Cómo se muere ahí? Dios Me lo pegó ni una de esas mierdas Oye, ¿qué? 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 ¿Tienes seguro? Mucha tu madre, se fue al carajo Ya se fue al carajo Ya se fue al carajo Ahí está otra de puso en delay Mucha madre Preferías haberme venido a ayudar Recaigo Pero preferible eso a volver a pasar del mundo y tener el puso Además, lo que hago Maramos Dime No, ya no puso Miraba, tío Y ya ahorita con ese aire, hinchamadre, no seguía avanzando más allá, él ya había otro secreto más adelante Qué porcaría No hay nada, ya nos vamos Casi 15 minutos en ese primer level, volvamos a recibir todas las letras, estoy seguro que se quedaron dos cosas ahí Y a una pieza de puzzle de ahí estaba en ese ventilador el final, y la otra posiblemente estaba más adelante Pero cuando yo aplasté ese switch, no sabía que nos iban a enviar al otro lado Y una vez activado esos ventiladores No estoy seguro si al momento de volver a entrar ahora que se activaron esos ventiladores ¿Seguirá así el mundo o no? Bueno, vamos al mundo número 2 Se titula 0 aplastante A ver si podemos finalizarlo en este episodio de One a sí mismo Digamos que tanta dificultad tiene en comparación con el anterior El anterior estuvo muy sencillo, creo yo En comparación con otros que hemos jugado Nos encontramos más difíciles Si parece ser Genial Este mundo si va a estar hardcore ¿Por qué? Ya con esa huevada que veo ahí como nos está aplastando Venga, la veo piteada muerta El mono me sorprende que... Se había muerto ahí Si Y si te veo jodido ¿Qué te queda? ¿Qué? Estoy calculando Ah Ahí vamos, ahí vamos Ya, ¿cómo se llega a ese de ahí arriba? ¿Qué hago? ¿Qué contra? No le puse el puso de ahí arriba Sí, pero antes del otro lado Creo que hay en el otro lado Vamos Ahí arriba No, es que yo también voy a flinchetez Bien A ver si ahora como yo puedo ir Dale, apretas abajo Bien, viene lo difícil otra vez Está la letra acá Bien, viene lo difícil otra vez Lo está ahí abajo No lo estás ahí No lo tienes No, no te vas más Un teléfone involved No se te gusta Lo dejaron lo looking No te Kafar'de difícil No, me fui Ahí ¿Puedo salir ahí? Ahí estaba el corazón que te faltaba No sé dónde quieres salir Carajo subo allá No puedo llegar con esas gallinas ¿Vas a salir aquello? No voy a matar a las gallinas Yo solo veo con las gallinas, que asco No, que mierda ¿Cómo te moriste? Esa huevada, pues porque no quieres que mate a esas gallinas Pero lo hubieras intentado igual, este... Como yo, que estaba ahí arriba Vamos a morir hasta acá No, no salió de otra No, no salió de otra No salió de otra Un comienzo increíble, Chichito Y ahorita está... Manteando ¿Me voy? Sabia que habia que frenarme ahi No me logro virar No me logro virar No me logro virar Ya No me logro virar aquí ahi Ya No me logro virar Espera te quiero regresar Regresa ¿A la izquierda o qué? Si, a la izquierda Se escucha, no llego ¿Ves? ¿Se mataste de arriba? Tampoco En ninguna de las dos llego Ah, ¿Ves? ¿La mierda? ¿Ves? ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? ¿No es culpa mía? ¿Yo rompo mi corazón? ¿Ustedes se van a matar? ¿No te vayas? ¿Dónde vas? Es imposible llegar con este poquito de ventaja No sé cómo coger esa hoja Lo voy a subir en tu espalda A ver si ahí casi se lo puedo hacer No lo puedes No lo puedes No era que se subía ¿Estás por aquí? ¿No? ¿Estás por ahí? Acá, no me logro subir No, no es select Ya que apatiadas a dos Lastimosamente no me ha jugado cómo subir Puede ser que así se haya logrado ¡No me ha jugado! ¡No me ha jugado! ¡No me ha jugado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, tiene otra parte jodida. En la siguiente le damos. ¡Ahí! ¿Hay alguien? ¿En dónde? No había nada jodido. Puede salir, puede salir. Seguro. ¿Qué? ¿En la anterior? Yo no veo nada ahí. Y lo encuentro muy cagado que hay un buen ahí. Si vamos avanzando, igual ya dejamos la dos pateada. ¡Oh, mierda! ¿Cómo se murió ahí arriba solita? Seguro muy bien en la misma parte. Seguro muy bien. Pero voy a ir para allá. ¡Ay! ¡Qué buena mierda! Yo no puedo llegar con esa barrila estar allá. Si esta hogada es de los que se mueven despacio. Ahí vamos. ¡No! ¡Qué huevada! No hay nada, tengo que llegar. Aquí no hay nada. Ya, ahí sí hay. Es verdad, ahí sí puede ser que haya. Pero salga porque si me muero intentando. ¿Qué es usted aquí? Buen ojo, Gaby. Yo ni me fijé de eso por intentar pasar el mundo. Buen ojo, Gaby. Yo ni me fijé de eso por intentar pasar el mundo. A ver. ¿Por qué carajo me agarre del mundo ahí? Espere, espere. ¿No se puedo bajarme esta mierda? Ya, ya me acordé de cómo. Pero venga. A ver. Eso era lo que estaba intentando hacer. En Antifoloco al espíritu. Con una pinche banana. De manera yuki la estuve ahí. Allá no hay nada arriba. No creo que hay nada. Está llegado por acá. Ya no llego. Ahí vamos, ahí vamos. Espérate, espérate. Si no te esperes porque no puedo cruzar ahí No te puedes quedar en una de las otras Sal, para, para No estés aquí Mátate Hay que avanzar hasta más allá de estas dos Ya vamos Está lejos, yo de ese esfuerzo quería ver la distancia Una, otra, otra No llego, está bien lejos Vamos a volver a abrir Ah, la verga Que ajo ese mono dio Dios mío Pero va a ser que también fue culpa mía Que ajo ese mono ¿Pero por qué te cae? ¿Por qué te tiras al avión? ¿Tienes que llegares a esta plataforma? Ahí es, pero ¿y un verdad? ¿En qué juego? ¿Cuándo vamos adelante? A ver, supongo que quizás no calculas el salto Ahí hay una correaliza Ahí Que gotta... Psta madre Psta madre Muy idea ¿Pixta madre? ¿Qué te pasó? No sé Ay, si no sé lo que pasó No, mierda, me arrecho que pase eso Estos controles de mierda Habrá que estén dos combos unidos en el controlador El mono se superó, si vi Por fin logró pasar a esa parte Si había un puente correriso, por eso es que te ibas más a ir La plataforma donde estás parado es de lo que se mueve Ahí dale Una banana, no me voy a dejar otra vez por esa banana Dos muertes, dos muertes Madre Ya sé, porque es que me salgo corriendo Es por estas plataformas que se mueven también Madre, otra vez se salió En la otra sí lo hice bien, pero Otra vez esa plataforma es Es la plataforma que te hace matar ¿Qué pasó? Como no te habías superado, diablo Un aplauso por ese valiente Y ahí dale Ese mono se volvió a superar, ¿sí misma? No hay nada, ya vamos más a lo que ya le conforme. La siguiente le damos, ya espérame ahí. A ver si me caigo de seguro si no caminaba. En la siguiente. Ah, se me puede más ni placer. Ah, qué mierda, al final entendí cómo llegar. Otra vez no te suicides. Ya al final entendí cómo es en el aire que tienes que rodar. Y ahí si llegas con una velocidad de también. Madre. 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 Seguí ahí, lo pegué Salta su nueva Si te caí Que asco, eh Pero si te caí, ¿qué pasa? Es por intentar coger esa mierda Ya Mira, ahí vamos Madre mía, la venta Puta madre La mierda que deja Que asco, poquita, va a morir Allá está la gente Que intentaba coger Pero a ese momento está Realmente Intenta correrla Puta madre, hay una llanta aquí Salta suficiado Acá ahorita uno Ya, quiero enlojarse No, 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 no No, 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 no Sigue Sigue Él hizo el mono Que increíble, llegó el mundo Por dinero baila el mundo Esa o de mierda fue la única que no alcanzamos a conseguir Era la que estaba arriba con esas vainas eléctricas No sé cómo llegar a esa ahí, esa fue la única que me quedó en tu brazo La última pieza de puzzle, tampoco sé dónde estará, no la vi yo Según yo intentamos todo Bueno amigos, nos vamos despidiendo aquí de este poderoso gameplay Muchas gracias por acompañarnos y ver este video Ya sabes que estás cordialmente invitada a unirte a la comunidad de los monos Aquí en PalizalanTV Nos vemos en una próxima entrega, déjanos tus comentarios y suscríbete Espero que hayas disfrutado mucho, así como nosotros, este poderoso juego Hasta otra brothers, me despido, saludos